Prometiste estar conmigo Ser consuelo en el dolor Aun si mis padres me dejaran Con todo me recogerían Prometiste perdonarme Si sincero te buscaba Las heridas en mi pecho Tu amor me la sanaría Tu voz estremece Sorprendiendo a mi silencio Me trae esperanza Hablando a mi débil fe No te suelto, no te dejo Siempre aquí yo estaré Fue demasiado alto el precio Que por ti yo entregué No te suelto, no te dejo Y en silencios te amaré Si caes te levanto En mis promesas seré fiel Tu voz estremece Sorprendiendo a mi silencio Mi silencio Me trae esperanza Hablando a mi débil fe No te suelto, no te dejo No te suelto, no te dejo Sin silencio Sin silencio te amaré Y si caes te levanto En mis promesas En mis promesas seré fiel No te suelto, no te suelto Y si caes te levanto Y si caes te levanto Con suelto, no te suelto En mis promesas seré fiel No te suelto, no te dejo, siempre aquí yo estaré Fue demasiado alto el precio que por ti yo entregué No te suelto, no te dejo, en silencios te amaré Y si caes te levanto, de mis promesas seré fiel No te suelto, no te dejo No te suelto, no te dejo